Hola, soy Cristian Morales, compositor, profesor de la Universidad Católica de Chile, Instituto de Música. Tengo el privilegio de estar aquí con el compositor chileno, de nacionalidad española también, Gabriel Brenchich, con quien vamos a compartir algunos minutos sobre su vida y sobre su obra, sobre todo. Gabriel, la primera pregunta que quiero hacerte es relacionada con tu formación. Tú tuviste la oportunidad de formarte en el fondo en prácticamente tres países, ¿no? Sí. Siendo la primera etapa Chile, Santiago, el conservatorio de la Universidad de Chile. Y no solamente recibiste una formación de compositor, sino también de instrumentista, en dos instrumentos. Luego te dirigiste a Buenos Aires y finalmente a Barcelona. ¿Puedes contarnos muy brevemente, dentro de la medida de lo posible, cómo fue toda esta trayectoria en tu etapa de formación? Yo empecé como un violinista pequeño, de ocho años, motivado por una vida musical intensa en casa, en el sentido de que siempre se estaba escuchando música. Y siguió esa vida de estudiante y violinista durante unos años. Naturalmente hubo una crisis, no con respecto a la música, sino que con respecto a los estudios de instrumentos. Y finalmente, por consejo de Sultan Fischer, mi profesor de violín y viola, opté por estudiar un instrumento de viento, el oboe. Con un maestro, realmente un gran maestro, Gaetano Girardello, quien tenía verdaderos conocimientos de la orquesta y de la técnica del oboe y del cono inglés. Y para mí eso fue avanzar muchos años después de esos estudios tormentosos de violín. Fischer mismo me había dicho, yo te propongo esto porque yo veo que tú quieres mucho la música. Bueno, la formación siguió, pero con toda esta crisis que planteé, a los 12 años, 13 años, y el cambio de estudios instrumentales, yo había ganado en teoría. Yo había hecho ya todo el solfeo y pude entrar a la clase de armonía de don Carlos Voto a los 14 años, o a los 13. Y esto me llenó de, me compensó de muchas, de muchos sinsabores. Uno tiene que pensar que en los estudios puede tener suerte o mala suerte. Si hay un mal encuentro con profesores que no te entienden mucho, pierdes tiempo. Yo lo gané por otro lado. Me encantó estudiar armonía de muy chico. Pensaba que ya estaba en la música, en la música seria. Y los estudios de Oboe fueron muy bien también. Y bueno, mi formación inicial siempre tuvo un plus en teoría de la música, por este adelanto con la armonía. Se adelantó también la historia de la música. Y había una materia que se llamaba análisis histórico, que me interesó mucho. Y ahí apareció otro personaje en mi vida, que era Gustavo Becerra, preguntándome una pregunta capciosa en un examen. Y aprendí a conocer a mi futuro maestro. Bueno, hay muchas anécdotas, muchos aciertos y desaciertos. El resultado es que... Hacia los 20 años yo ya tenía una... Estaba estudiando composición con Gustavo Becerra. Y ya tenía casi todas las materias correspondientes. Todo fue muy rápido. A los 21 años, en 1963, estrené una obra para orquesta con la Orquesta Sinfónica de Chile. Tenía 21 años. Y... Recibí una felicitación de Becerra y una crítica de mi padre, naturalmente, que había puesto muchos timbales. Y bueno, ese fue el comienzo. Y seguí estudiando composición y me había interesado mucho por la política en ese tiempo. Participaba en el centro de estudiantes del conservatorio y llegué a ser delegado a la Federación de Estudiantes. Todo esto es en los 60. Cosas a destacar. Conocí a Cirilo Vila, conocí a Sergio Ortega, siendo yo más... de otra generación. y ellos fueron mis amigos, sobre todo Sergio. Y... no pasaban grandes cosas, pero cada descubrimiento sobre la música, sobre todo el... tener un repertorio cada vez más grande de obras, vivía prácticamente en la discoteca del conservatorio. Y... la biblioteca también era muy importante. Y ahí hice mis primeras composiciones, que eran muy... muy ambiciosas, pero no pasaron de eso. aunque a los 16 años hice un cuarteto de cuerdas y un septeto con instrumentos de viento, tipo octeto de Schubert y septimino de Beethoven, pero en Stravinsky. por lo cual Becerra un día me dijo... ¿cómo dicen? Buena con doble V. Buena, Igor. Y... todos se rieron, mis compañeros. Yo también. Eran tiempos bastante alegres. Bueno, de pronto ya me vi componiendo y... estudiando mucho, estudiamos mucho. Becerra decía que había que hacer 10 ejercicios diarios de contrapunto, de modo que eran 70 semanales. Era amigo de las cuentas, el maestro. Nadie le llevó nunca a los 70. Alguno habrá habido el obsesivo. Pero yo recuerdo que le retruqué. Falleció mi abuelito y tuve que ir a Valparaíso al entierro. y se me dio en el tren por hacer algo, por hacer algún ejercicio de contrapunto. Y... y lo hice todo numérico. Con los... los valores de los intervalos con números y todo. Y le llevé un papelucho así a Becerra y naturalmente, como él era tan canchero, dijo, ah, sí, claro, has escrito el contrapunto con números, muy bien, muy interesante. Poco le faltó decir, yo también lo hice. Así eran nuestras relaciones. A ver quién era más... gallo. Bueno... Y esto lo llevó a decir muchos años, hace poco, que... que Gabriel tenía ideas propias. Lo que siguió es muy... muy veloz. El año 65... concursé para una... para una beca de estudios de composición en Buenos Aires y quedé seleccionado y me fui por dos años a Buenos Aires y ahí... completé, más bien... extendí todos mis... mis estudios al campo exclusivo de la música contemporánea, la música del siglo XX. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores y... de estar viendo cómo se construía y se finalizaba el laboratorio de música electrónica donde yo trabajé más tarde. Esa es la etapa formativa de Buenos Aires, muy importante y... llena también de anécdotas. Ahí tuve... estrenos de todo tipo, de obras de cámara y casi una obra sinfónica y... tuve la oportunidad de conocer a Luigi Nonno, con quien se entabló una amistad duradera y con Gianni Senakis también, persona difícil, pero de un gran corazón. el... pero la persona que más me ayudó y me guió fue Ginastera en ese momento y... y luego Gerardo Gandini, a quien siempre admiré mucho y el otro maestro importantísimo ha sido Francisco Kreutfeld. De los... y ahí se resume, creo yo, una... una mezcla ponderada entre Latinoamérica y Europa que a mí me... me hizo muy bien. Había otros alumnos que estaban muy europeizados y otros que estaban eh... empezando a creer que eh... la música en América podía cambiar. Bueno, esa es mi formación. Después salimos exiliados y llegamos a Barcelona y en Barcelona directamente ya dirigí un laboratorio de música electrónica y aprendí muchas más cosas. Vi otros... otros ambientes, eh... frecuenté otras... otras... lecturas, otras... bibliotecas y otros conciertos y eso ayudó mucho. Pero lo principal está ese... ese... momento de Buenos Aires que duró escasos diez años y entremedio tuvimos dos preciosas niñas que nos acompañan hasta hoy. y... y la formación, la formación está dada en general en la música pero la formación política me ayudó mucho para evaluar sin fin de cosas y para leer otros temas interesarme por las matemáticas por por estudios de de historia y literatura en fin esa fue mi formación. Gabriel recién mencionabas a Luigi Nono dentro de tu etapa de formación tuviste la oportunidad de conocerlo en Buenos Aires también a Yanis Enaki pero lo que llama la atención en tu producción en tu obra en general es aquella diríamos conjugación o articulación entre lo que es tu pensamiento político y la y su reflejo o su coherencia con con la técnica composicional hay muchos compositores que han desarrollado esto uno de ellos ya lo mencionaba es Luigi Nono también podemos mencionar entre otros a Spallinger Matías Spallinger Helmut Lachemann que han desarrollado todo un pensamiento musical a partir de un pensamiento político quisiera saber cómo has entendido todo este proceso en tu obra podría decirse fácilmente que es una pregunta difícil porque muchas cosas uno las hace en la vida como respuesta intuitiva o como como improvisación es decir yo tengo un sentido de la improvisación que es el de la sobrevivencia uno improvisa de acuerdo a determinadas situaciones quiere decir que tiene capacidad creativa para resolver problemas acuciantes inmediatos ese ha sido mi mi estar en el mundo y entonces eso está relacionado con las políticas de comprensión de la gente más necesitada o sea que si uno tiene que estar resolviendo situaciones muy distintas continuamente que no solo atañen al arte musical a la educación de los hijos o a la comprensión de los padres o la el recuerdo de las hermanas ¿no? mucho mucho de eso está está en conjunto de una articulación mayor que es la vida del necesitado de la persona de la persona que tiene que resolver problemas la política ayuda a veces a resolver esos problemas y a veces por lo menos a comprender a comprenderse uno en su situación en su estar en el mundo dicho a la manera de Heidegger ese estar en el mundo condiciona todo lo demás porque si uno tiene limitaciones y conoce sus limitaciones conoce las limitaciones que hay para realizar determinadas cosas tiene que realizarlas de acuerdo a unas metodologías que son especiales son propias de uno mismo y en esas concurren ciertas ideas filosóficas principales y sobre todo una teoría de la sociedad y una teoría de la lucha de los actores sociales de los seres en la sociedad por lograr sus objetivos ahí viene esa articulación de lo político con la creatividad de todas maneras me he escapado del problema pero podría decirse que a través de un vaivén entre el exterior que es político absolutamente y un interior que quiere resolver ciertos problemas pero dentro de un marco legal es decir sin estropearle la vida a nadie ahí está la respuesta de esa articulación entonces en la música yo muy pronto abandoné todo toda idea de reproducción del pasado aunque me gusta enormemente la historia la historia de la música fundamenta nuestro conocimiento no somos seres sin historia y todas esas acometidas de de reformar reformular la técnica musical no eran gratuitas ni fruto de una de una idea para para dar otra otra cara a la música sino que es fruto de una transformación más profunda que estaba afuera también o sea podemos decir usar el asunto del espejeado ¿no? y aunque no sea nada original era el afuera el que nos estaba dictando que había otra música y no y había que ajustarse y bueno tomar ese tema con el interés que tenía no soslayarlo yo vi generaciones de músicos jóvenes que que de alguna manera han claudicado con la con darle el gusto al público darle el gusto a la mamá y al papá darle el gusto a la novia y hacer unas músicas que cada vez están más degradadas en la historia general para mí el problema era hacer que la música subiera de de categoría espiritual o humanista y no fuera una lo que es lo que nos venden ¿no? una música totalmente subyugada por el comercio Gabriel me gustaría hablar ahora de tu relación con nuestro país tú pudiste volver recién hacia el año 90 donde realizaste uno de los primeros cursos tuyos digamos en la Universidad de Chile tuvimos la oportunidad de conocernos ahí y desde ahí digamos siempre he intentado no desde ahí pero tener una relación más directa con nuestro país y me doy cuenta digamos que has ejercido una gran influencia en las nuevas generaciones de compositores tal vez de manera más indirecta a través de lectura de textos conciertos y también recientemente algunos seminarios que has dictado a la Universidad Católica de Chile y a la Universidad Católica del Paraíso recientemente tuviste también la digamos la gran o tuvimos más bien el gran privilegio de nominarte a través de la Asociación Nacional de Compositores a la cual tú perteneces como candidato de esa asociación al Premio Nacional de Música ¿cómo crees que ha sido digamos tu entre comillas vuelta ¿no es cierto? a Chile teniendo en consideración ¿no es cierto? esta reciente nominación y teniendo en consideración que justamente esa nominación en gran parte fue digamos gracias a estas nuevas generaciones que te han apoyado constantemente mira Cristian yo nunca me fui de Chile primer punto si yo pude hacer las obras que recordaban a Chile estando a miles de kilómetros es porque tenía adentro una una base una observación de la tierra y de los seres que habitan este país que era muy profunda y que nace que está enraizada en la literatura de mi padre que escribió una novela a los 16 años en que que a mí me influyó mucho cuando la leí yo la leí más tarde que hablaba justamente de cómo éramos los chilenos y en términos muy muy efectivos y muy muy francos también en otra de sus obras literarias e importante otra novela de prosa poética también se dedicó a este tema a mí me influyó mucho ese tipo de ambiente del intelectual chileno que se basa en la observación de sus de sus semejantes en sus peripecias entonces claro Chile nos acompañaba mucho nos acompañaba su poesía su música su su humor y nunca me fue nunca fue para mí una ruptura más tarde la correspondencia con mis hermanas ha sido importantísima y ha tratado de todos estos temas la correspondencia con mi madre y con amigos grandes amigos que entre todos íbamos construyendo una imagen de un Chile que queríamos también del Chile ese de la figurita y porque todo es cambiante los países no son un menino una figura pétrea como a veces tratan de presentártelo entonces ese cambio continuo de las cambios del lenguaje de las maneras de actuar en fin de lo que se produce lo que se come lo que se consume esa continuidad yo la fui obteniendo a retazos pero la la tuve la tuve porque también nuestra casa era un un punto de de recepción de de muchos compatriotas y y eso quieras que no te te mantiene en contacto oí decir a muchos a algunos no a muchos pero algunos que ellos se habían roto con ese país y que no se podía hacer nada y que bla 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 son actitudes que cada cual tiene y este contacto que tú dices en cuanto a que yo volví siempre a Chile a hacer algo a a entregar algo de lo que yo sabía o de lo que sabía hacer o de lo que quería hacer quería hacerlo aquí y una de esas de esas actividades fue la docencia una docencia muy especial en cierto tiempo en que no existía no estaba formulada dentro de los de la academia yo me acuerdo había algunos profesores excepcionalmente que si dominaban muchas materias pero tenían que hacer todo explicar el mundo como un filósofo antiguo yo en cambio venía más centrado en unos problemas del momento que me parecía útil explicar también pasó eso con Argentina cada viaje que hice a ambos países iba creando una iba creando una imagen nueva de mí en ese país y de de la transformación de las necesidades intelectuales o de conocimiento entonces todo este proceso se vinculó naturalmente a la gente más joven que desde diversas perspectivas vieron en mí una persona que podía con la cual podían dialogar con la cual aprendían algunas cosas y con las cuales se podía emprender un proyecto también y eso confluye a esta nominación al premio nacional como un entiendo yo como un reconocimiento de esas generaciones más jóvenes de una labor que no estaba explícita que no era explícita para para los más mayores yo venía a chile y alguno pensaría ya está de vacaciones aquí en chile pues nunca fue así yo no vine de vacaciones vine a ver la realidad de este país a ver a mi familia y sobre todo a dar lo que yo sabía hacer lo que podía hacer hay testimonios de todas mis actividades en chile cursos conciertos conversaciones clases distintas actividades trabajo con intérpretes en que la música es el punto central naturalmente y y da da solidez a todo este proceso que vino después de de tener una consideración más global de lo que es una persona merecedora de un premio de tal naturaleza no es solo un no se está premiando solo el el genio creador sino que además se está premiando su interés por su sociedad su interés por los demás yo creo que eso es fundamental y y los chicos jóvenes de estas últimas generaciones lo saben mejor que otras además he contado con con la inestimable y persistente amistad de compositores notables como Cristian y otros tantos otros más jóvenes otros más más mayores y ya vuelvo a repetir mis amigos primero fueron en la música fueron personas interesantes como Cirilo y Sergio Ortega también de Feber que era una excelente persona y voy a dar testimonio también de una amistad muy sincera con Domingo Santa Cruz que aunque se lo consideró durante mucho tiempo una persona muy desligada de lo social en mi caso demostró una una proximidad y un afecto muy muy importante por mi situación como como músico como yo digo a veces como músico proletario aunque no sea un proletario de tomo y lomo pero como músico que no tiene todas las facilidades que se pudieran dar para hacer su arte sublime y esto esto es lo que hay que ver en las personas creo mucha mucha gente me ha ayudado muchos chilenos me han ayudado y esa es esa es la patria bueno Gabriel te quiero agradecer este momento y también pedirte disculpas porque hay una serie de temas que que quedan muy en el tintero podemos mencionar entre otros digamos tu relación con la con la música la llamada música electroacústica que en tu caso digamos ha ocupado un papel bastante importante en tu producción pero bueno será para otra ocasión y nuevamente agradecerte por este grato momento gracias a ti nos quedamos escuchando algunas de tus obras algunos fragmentos que tienen que ver digamos se relacionan directamente con lo que nuestros televidentes han podido escuchar muchas gracias escuchar 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 Amén. 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 Amén.